Es Andrea Ugoldi, fue Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, con los gobiernos anteriores, infectóloga. Gracias por tu tiempo, Andrea. No, un placer, como siempre. Mi pregunta de hoy es, ¿por qué Argentina está séptima en el mundo cuando se hace el cálculo de cuántos muertos por el COVID hay por cada millón de habitantes? Entonces, ¿qué hicimos mal? O el gobierno nacional, o el gobierno provincial, o la gente. Pero para estar en este lugar, algo se hizo mal. Sí, me parece que es importante en este momento, cuando comiencen a bajar los casos, en el sur de la provincia ya lo hicieron, pero falta todavía el centro norte, hacer un análisis crítico de qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y me parece que la mortalidad es un tema para debatir. Yo creo que aquí se juntan dos situaciones. La número uno, me parece que nosotros, digamos, como país, no fortalecimos el primer nivel de atención. Nos enfocamos muchísimo en la importancia de la alta complejidad de los respiradores y de las unidades críticas. Y eso es correcto, pero solo el 3 al 5% van a esas unidades críticas. Un 15% va a ser la general y un 80% se puede atender cerca de la casa. Entonces, los mejores modelos estuvieron en Europa vinculados con un fortalecimiento de la atención primaria, con un conocimiento del equipo de salud con este paciente y un acompañamiento. Y creo que aquí se apostó demasiado a la atención telefónica, para la cual no estábamos todos los profesionales preparados. Entonces, es muy difícil, si vos no estás preparado, poder categorizar qué hay del otro lado del teléfono, qué situación tiene, qué antecedentes tiene, y que también se puede abrir una persona con un desconocido contándole mucha parte de su historia. Entonces, creo que para esta etapa la atención primaria es fundamental, creo que hay que correrse de ese 0800 para que el equipo de salud con su población a cargo trabaje, y también me parece que hay que poder cambiar el mensaje comunicacional. Yo creo que nos equivocamos en la comunicación sistemáticamente y ahora con las vacunas nuevamente nos volvemos a equivocar, porque a la gente le dijimos que se quede en la casa, y la gente entendió que es normal que va a tener fiebre cinco días, que es normal que se sienta agitada, que es normal, digo, le pusimos el énfasis en quedate con mucho miedo al ir al efector, pero no le pusimos el énfasis en cuidado que si la fiebre persiste, cuidado que si tenés factores de riesgo, porque digo, las guías dicen que el que tiene factores de riesgo... Pero antes que vayamos ahí quiero seguir en la cosa anterior, porque cuando decimos que estamos séptimo en cantidad de muertos por millón de habitantes, nos estamos comparando con 150 países. Como 150 países sí supieron decir, hola, ¿cómo te va? Y nosotros no supimos hacerlo. Y no supimos hacerlo en ninguna provincia. Sí. Bueno, pero creo que fue este el mensaje, digamos. Argentina comenzó con un mensaje muy centralizado del gobierno nacional y las provincias acataron esta lógica de trabajar exactamente igual hasta que hubo un momento, por suerte, que cada provincia se empezó a separar y por suerte dentro de cada provincia hubo alguna lógica territorial diferente. Pero digo, una de las situaciones por las cuales las personas fallecen es que llegan tarde y llegan tarde en insuficiencia ventilatoria. Y yo te cuento personalmente... Para que tengamos un promedio de muertos de 74, 75 años de edad de promedio, seguramente esa persona no salió a la noche a juntarse con la familia. O sea, se me trajeron. ¿Tiene que haber alguna parte de inconducta? ¿Alguien lo trajo? No sé si inconducta. También acordate que cuando empezó esto se planteaba que los asintomáticos no contagiaban. Es cierto. Y que en realidad contagiaban los que tenían síntomas de 38 grados o más. Después dijimos de 37 grados. Después nos dimos cuenta que la mayoría no tiene ni fiebre. Entonces digo, con gran circulación. Y digo, y aquí está el otro gran tema. Nos equivocamos en el testeo también. Porque al haber gran circulación, claro que vos tenés más circulación. Entonces la segunda causa es, más contagiados hay. De esa tabla vos decís, si tengo 100 contagiados, 80 andan bien, 15 van a internación y 3. Si tengo en cambio de 100 contagiados, 1.000 contagiados, claro que aumentás ese 3% sobre 1.000. Si tenés 500.000 contagiados, claro que te vas a aumentar entonces digo, un mensaje es a la gente, le dijimos que si tenía signos de coronavirus, llamaba por teléfono, esperaba el hisopado. A muchas personas cuando recibieron el hisopado no se las revisó. Solamente la unidad del 107 iba para hacer el hisopado. Entonces tengamos en cuenta que había una guía que determinaba que había que categorizar a los pacientes y que aquellos que tenían factores de riesgo sabíamos y está escrito y hay evidencia que les va peor. Entonces digo, ¿a cuántos de los que tenían factores de riesgo le hicimos placa o le hicimos laboratorio con factores predictores? Si no hicimos eso, no los categorizamos bien, claro que algunos llegaron tarde. Y por otro lado, si no contuvimos el contagio, si nosotros no testeamos suficientemente y no hicimos el mayor esfuerzo en rastreo, identificación, ahí está la gran diferencia con el mundo. Ahora sí, por ahí entiendo. O sea, de pronto deberíamos haber testeado masivamente para no solamente... Yo la palabra masivo no la uso porque masivo es testear a todos y no se trata de testear a todos, se trata de testear a aquellos que presentaron síntomas haciendo accesible el testeo y encontrando una capacidad resolutiva. Digo, en este momento está ya ahora Ciudad de Buenos Aires con saliva. Digo, saliva, test rápido, no importa que no sean el 100% de sensibilidad, pero vos podés hacer un screening y de esa manera ir descentralizando la capacidad operativa. Entonces, ¿hay que testear más? La respuesta es sí. ¿A quiénes? A los sintomáticos, por lo menos. Los países en general, diferente de Argentina, testean a los sintomáticos y a los contactos de los sintomáticos. Nosotros no estamos testeando a los contactos de los sintomáticos, pero ni siquiera logramos una gran distribución y un gran mecanismo de testeo. Y por otro lado, en aquellos lugares chicos donde vos sabés que la infraestructura hospitalaria y del sistema de salud no alcanza, vos tenés que movilizar un grupo que los acompañe a tomar decisiones y que los acompañe con los números a decir, cerremos, abramos, miremos, busquemos. Porque cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe, en lo personal que yo las conozco, tiene idiosincrasias diferentes y, digamos, en lo que me tocó a mí, que fue operativos de dengue o gripe, no es lo mismo trabajar con Arrufó, no es lo mismo trabajar con San Justo, no es lo mismo trabajar con Esperanza, porque la red es diferente, el perfil poblacional es diferente, la idiosincrasia de las personas es diferente. Hay lugares donde la población es absolutamente pasiva y si vos no la vas a buscar, van a morir, no solo de coronavirus, mueren de neumonía, mueren de infarto, porque solamente llegan al efector cuando están muy graves. Y hay lugares que tienen una consulta un poco más, digamos, un vínculo más importante con los efectores. Entonces digo, primera situación, el testeo no alcanzó, la respuesta es correcta. ¿Podrán discutirlo esto? No alcanzó el testeo que hicimos, no descentralizamos el testeo a la velocidad que necesitábamos y no hicimos el trabajo adecuado de identificar a la gente, buscar a sus contactos y aislarlo. ¿En eso nos diferenciamos del mundo? Sí. Oriente tiene celular, Oriente tiene el GPS, será más dictatorial, pero logró hacer contención. Y lo segundo, no dimos un mensaje claro y no estábamos preparados para atender solo telefónicamente. Esta pandemia es la primera vez que estamos haciendo telemedicina y en muchos lugares la primera vez que la gente, digamos, de la cantidad de gente que te llama, mucha gente no entendió, mucha gente no se pudo comunicar, mucha gente esperó, y esperó incluso con otras patologías, porque tuvimos daños colaterales con otros fallecimientos de otras causas que no correspondían al coronavirus, considerándolos como coronavirus. Entonces digo, también tuvimos demoras en apendicitis, porque el dolor abdominal era aguantar en casa para no ir. Entonces digo, el testeo fue una situación, el mensaje comunicacional para mí es la clave para esta segunda ola, y el mensaje comunicacional que no estamos dando adecuadamente es la clave para la campaña de vacunación. Si ya no explicamos bien, si ya hay que vacunamos en diciembre, que vacunamos en enero, que vacunamos con la rusa, que se vacunan todos, que se vacuna un grupo, que la rusa sí, que la rusa no, y el periodismo ocupa... No vamos a la vacuna, termino de terminar esta parte, ¿por qué? No, pero digo la comunicación, pero por eso te hago referencia, porque digo, cometimos los errores de comunicación. Porque Córdoba, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que la provincia de Santa Fe, me parece que tuvo una conducta mejor que la provincia de Santa Fe. Me da esa impresión, a lo mejor estoy... No sé, no sé, en cuanto a los muertos me parece que están más o menos parecidos, ¿no? No te podría decir un modelo, digo, si yo miro, la verdad que la Ciudad de Buenos Aires trabajó bien, te digo, puedo tener todas mis diferencias con la gestión, digamos, del PRO y de Cambiemos, pero la verdad que la Ciudad de Buenos Aires trabajó con un nivel de testeo... La Ciudad de Buenos Aires tiene muchos hospitales, tiene muchos arató... No, pero más allá de los hospitales, trabajó con una estrategia de testeo y de aislamiento mucho, me parece, con mucha más presencia territorial en sus lugares y con mucha más oferta de la posibilidad de testeo. Más allá de que, por supuesto, la cantidad de camas críticas, pero no solo las camas críticas... Y no son 365 localidades en una provincia de mil kilómetros, ¿eh? Exactamente. Y un pedacito así con tres millones de personas. Tenemos la contra del territorio largo, atravesarlo por rutas, por distancias de 500 kilómetros, mil kilómetros. Entonces, tenés otras diferenciales que realmente, y digamos, y tenés desigualdades e inequidades, claro que sí, que tratás de resolverlas con puntos estratégicos, pero que no alcance. Tengo esta pregunta, que vendría a ser así. A partir del mes que viene, o por lo menos lo que dice el presidente, unas 10 millones de personas que tienen que ver, van a ser vacunadas. Pero para mí son, en su gran mayoría, las 10 millones de personas que hoy se cuidan. Hoy usan tapabocas, hoy tienen una conducta más prolija, porque son de edad, o son gente de salud, o de seguridad. O sea, son las que más se cuidan. Ergo, digo, entonces, para mayo vamos a tener la misma cantidad de contagiados, o tendremos menos muertos, tal vez. Pero vamos a tener la misma cantidad de contagiados, porque si los que se cuidan ahora van a tener el cuidado de la vacuna, por así decir, y se van a seguir cuidando seguramente, puede bajar, pero tenemos coronavirus para 2021 completo, o por lo menos, me parece a mí. Sí, primero tenemos coronavirus para 2021. La vacuna va a ayudar, pero no es la solución, y yo no soy ni ultra optimista, y todos saben que confío plenamente en las vacunas, porque creo que es una falsa protección pensar que la vacuna nos va a solucionar todo, y eso tiene la contra de que la gente licencie las medidas. Ni soy negativa pensando que ninguna vacuna va a funcionar, y que por lo tanto todos vamos a seguir igual. Cuando uno arma una campaña de vacunación, tiene que determinar objetivos. ¿Cuál es el objetivo que Argentina toma en esta campaña de vacunación? Y es, el número uno, proteger a aquellos que son tu necesidad priorizada, como es personal de salud. ¿Por qué? Porque los necesitas para atender pacientes en el marco de una pandemia, y porque viste que tenés un impacto, que la gente se te enferma a pesar del equipo de protección personal, que se internaron y que murieron, y que algunos no tenían factores de riesgo más que el estrés intenso de estar permanentemente con multiempleo, poliempleo, con situaciones familiares y demás. Entonces, sin duda, esa población, yo la tengo que vacunar, aunque haya tenido o no haya tenido coronavirus, porque la necesito todo el tiempo posible. Seguro. Y la otra línea es, bueno, las fuerzas de seguridad, por el tema de las contenciones, de las restricciones, de los controles, que también se incluyen. Y ahí viene el tercer punto. ¿Sobre qué me dedico? ¿Me dedico a vacunar a los que están quietos, como vos decís, o me dedico a vacunar a los que tienen factores de riesgo, pero que se mueven? Y estos son dilemas y decisiones que toma cada país. Reino Unido, por ejemplo, definió 80 años en instituciones de reclusión. ¿Por qué? Porque le fue horrible con los geriátricos, y porque esa población de adulto mayor le llena las terapias intensivas, y es la que ocasiona que rápidamente entren a terapia intensiva, porque son población que tiene más de una comorbilidad, que es la edad y algo más, y por lo tanto genera un consumo de cama crítica importante, y también un consumo de gasto en salud importante. Entonces define, los quiero proteger para no tenerlos que tener internados, para tenerlos cuidados, pero que no me ocupen la cama de internación. Y de ahí fue bajando a 70, a 60 o más. También pudiera ser, dentro de las recomendaciones, España toma decisiones parecidas, pero también vos podés decir, bueno, a ver, voy a vacunar, primero, no los de 70 o 80, porque defino que se sigan quedando guardados, con controles o con la posibilidad de visitas, y me enfoco entre los de 60 y 70 primero, porque quiero con los de 60 y 70 primero, que son los que todavía, algunos, quizás están trabajando, son fuente laboral, son fuente productiva, y circulan. Les cuento en secreto nomás, los jubilados de la mínima siguen trabajando, pero usted no lo comente, pero los que cobran, dice, este peso, donde me incluyo, porque soy jubilado de la mínima, seguimos trabajando. Está correcto. Digo, ahora, vos definís los grupos con los distintos objetivos. La definición de la campaña de vacunación con esta calidad de vacunas en este momento es solo para proteger a los grupos de riesgo o priorizados, pero de ninguna manera por ahora se espera que uno logre tener impacto sobre la transmisibilidad. Hay una única vacuna que por ahora... Hay una teoría que dice que si se lograran vacunar 10 millones de personas entre los 18 y 28, 30 años, en ese... Entonces, ahí sí podría haber como un impacto en el resto de la población. Pero la teoría, ¿no? La verdad que vos, cuando trabajás con pandemias, trabajás sobre, primero, proteger a grupos de riesgo. Nunca he escuchado que se avance primero sobre la población que se mueve, sino que se trata de avanzar sobre grupos de riesgo y más... No, lo dije primero. Ah, no, no, no. Segundo, pero quiero detenerme en esto. Digo, cuando vacunemos personal de salud, fuerzas de seguridad priorizadas y personas de 60 o 70 o más, lo que vamos a hacer es protección propia de estos grupos y no va a tener demasiado impacto sobre lo poblacional. Digo, esta es la expectativa que hay que explicarle a la gente. Y hay una única vacuna que es la vacuna de Oxford que se viene estudiando con hisopado porque lo que se ha demostrado de estas vacunas es que previenen la infección sintomática. O sea, aquellas personas que presentaron síntomas durante los estudios de fase 3 se las estudió y se vio que eran positivas. Ahora, salvo la vacuna de Oxford que viene hisopando aún en asintomáticos y que esperamos estos resultados, todavía sobre la transmisibilidad de las personas vacunadas o asintomáticas no hay evidencia. Entonces, la expectativa de pensar que porque está vacunado no puede transmitir la enfermedad no la tenemos aún. Sí, tampoco se sabe qué tiempo de inmunidad va a dar la vacuna. La inmunidad, acordate que la va a dar porque la inmunidad es por los mecanismos inmunes y modelos de otras enfermedades vamos a tener inmunidad por anticuerpos y vamos a tener memoria. Eso ya está. O sea que no tengas anticuerpos altos o bajos ya no importa porque la inmunidad seguro va a estar. El gran tema, sobre todo, es... Es bueno eso que termina de decir, eso es muy bueno. Sí, porque ahí hay una confusión. Digo, justamente yo el otro día estaba en una charla con un inmunólogo muy querido que es el doctor Botasso que sabe muchísimo de inmunidad y hablábamos justamente de la gran preocupación por el nivel de anticuerpos. Pero en el seguimiento de la mayoría de los vacunados los anticuerpos se mantienen altos. Pero también hay una economía del cuerpo. Si yo no necesito tener los anticuerpos altos mi cuerpo los va a bajar y eso es normal porque sería normal que yo tuviera los anticuerpos siempre altos. Pero por otro lado tanto en la enfermedad como con la vacuna se demostró la memoria la inmunidad de memoria o del recuerdo que es otro tipo de células que son los linfocitos T. Y eso es lo que te permite responder rápido frente a una nueva exposición y digamos estar protegido. De hecho, fíjate que hay una nueva recomendación de Argentina que si vos hace tres meses o menos tuviste la enfermedad y te exponés nuevamente a una persona positiva ya no te aislás porque ya consideramos que en estos tres meses todavía tus anticuerpos tus defensas están altas por ahora tres meses luego será seis meses y por lo tanto no necesito volver a aislar que era una lógica que veníamos viendo porque digo en la medida que vas teniendo gente contagiada ¿para qué volverla a guardar si esa gente ya tuvo la enfermedad? Lo mismo que ahora me consultan los que vienen de Europa que ya tuvieron la enfermedad ¿para qué se harían una PCR si ya la tuvieron hace poquito? Con un análisis que diga que la tuvieron deberían poder ingresar sobre todo en tiempos cortos de tres a seis meses entonces los anticuerpos no preocupan tanto si preocupan yo creo que con usted nunca lo hablé pero siempre pues sí con con Alejandro Grandinetti que decía que habría que tener un pasaporte turístico cierto que la gente que ya tiene anticuerpos me hago me hago anticuerpos bueno ahora déjeme viajar por toda la Argentina por donde quiero si total ni infecto ni me van a infectar ni contagio ni me van a contagiar pero bueno hay decisiones que hay que tomar y a veces no se toman y bueno toda la situación de tránsito de Argentina y de las fronteras mejor no entremos en ese tema pero digo lo interesante es también saber que yo puedo definir los objetivos para vacunar y luego tengo que armar un plan operativo y el plan operativo es lo más importante para decir qué capacidad tengo para vacunar entonces yo la verdad que a esta altura no puedo decir cuántos vamos a vacunar por día ni qué capacidad vamos a tener por día hasta que no empecemos a vacunar primero porque no sabemos cuál de las tres vacunas va a llegar llega el Sputnik llega la de Pfizer llega la de Oxford las vacunas tienen requerimiento con dos grados tienen requerimiento exacto tienen requerimiento de cadena de frío pero por otro lado hay toda una cadena de trabajo digo la persona llega le doy una hoja informativa para que lea qué está recibiendo estamos aprobando vacunas en situación de emergencia no completada la fase 3 por lo tanto la persona debe recibir una información que le explique qué está recibiendo qué evidencia hay etcétera etcétera y que se pueda sacar las dudas luego va al nivel de registro donde se fijan si su DNI si corresponde vacunarse o no así como tenemos quienes no se quieren vacunar va a haber mucha gente que se va a querer meter igual en la cola aún no vacunando esa gente la vamos a citar por turno esa gente la vamos a recibir en escuelas en clubes en espacios públicos donde se va a armar el dispositivo luego llega y se aplica la vacuna las vacunas por ejemplo rusa solo duran fuera del freezer 30 minutos por lo tanto tenés que tener muy sincronizado para no tirar vacuna abrir y sacar del freezer con determinada tanda y decir bueno 16.30 saco 5 16.35 saco 5 más digo para ver tu tiempo y después alguien que le entregue una constancia donde diga qué vacuna recibió no son intercambiables así que si empecé con la rusa termino con la rusa si empecé con la de Pfizer termino con la de Pfizer y un alguien que le explique ¿puedo tomar paracetamol si me duele? ¿es esperable que me duele el brazo? ¿puedo tener vómitos? ¿puedo tener diarrea? ¿si me siento mal ¿a dónde voy? ¿a quién le aviso que no estoy bien? digo todo eso lleva un tiempo para cada una de las personas y toda la gente que está en este dispositivo vestida con equipos de protección personal porque no va a poder estas personas puede ser asintomático que contagio presintomático que mañana empecé con síntomas entonces digo esto no está pensado el otro día vi que es muy interesante que Córdoba hizo un simulacro interesante para medir los tiempos siempre hay que medir los tiempos y hay que armar las logísticas digo nosotros tenemos mucha experiencia en campañas yo no tengo ninguna experiencia en campañas con equipos de protección personal y con distanciamiento pero por ejemplo para el día mundial de la hepatitis uno logra vacunar entre 800 y 1000 personas en un día cosa que no lo hace en otro lado ahora tiene un buen sistema no 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 en un espacio abierto uno logra un buen sistema de organización hasta 1000 personas en un punto exacto en un punto pero eso implica también la llegada de voluntarios ya hay mucha duda los voluntarios para qué que harían digo la verdad que el que pincha tiene que ser el experto en eso uno no puede decir que va a poner a cualquier persona a aplicar la vacuna más en este contexto en donde las vacunas todavía no han terminado su fase 3 por lo tanto enfermería tiene que ser el que el que haga la aplicación ahora el resto de los voluntarios yo tengo que analizar quién se anotó qué competencias tiene qué puede hacer puede informar qué puede hacer puede registrar qué puede hacer puede advertir efectos adversos puede trabajar en farmacovigilancia tengo que con todo ese listado de 2000 que se anotaron hacer una buena clasificación para decir qué podría hacer cada uno de estas personas en el marco de los dispositivos y a partir de ahí tengo que definir traslado la vacuna traslado la gente hay un montón de decisiones que hay que tomar que son ya porque si la vacuna llega para enero necesitas un tiempo de organización y esto lleva tiempo lleva gente experta que tenga experiencia en estos dispositivos y lleva inversión porque las logísticas cuestan porque los taxis tenés que tenerlos o porque los móviles tenés que tenerlos y porque el personal si va a trabajar con horas por encima de su carga horaria y en muchos lugares el personal es el mismo a la mañana va a atender COVID digo me estoy imaginando el escenario de Ciudad de Santa Fe si empezaras mañana a la mañana atiendo COVID y a la tarde vacuno o yo solamente atiendo COVID y por lo tanto no voy a poder vacunar digo también son decisiones importantes porque el personal de salud que tenés lo tenés abocado y por otro lado en el sur tenés los que se tienen que tomar la licencia porque en marzo o abril puede venir la segunda ola entonces también que se podría tomar el padrón electoral donde yo voto se supone que es una escuela que está cerca y que puede tener un patio no podés diversificar tanto porque para mí lo que tenés que trabajar es primero tenés la ventaja que tenemos en la provincia de Santa Fe que tenemos un sistema nominalizado la gente la tenés con nombre y apellido DNI y casi la misma gente que recibía Antigripal en marzo entonces la gente ya sabés quién es ahora lo que vos necesitás es trabajar con lo que se llama planificación estratégica es decir sumar a los actores políticos locales si vos vas a vacunar la población de un barrio tiene que estar involucrado el centro de salud que conoce si Juan Pedro tiene o no tiene hipertensión y es diabético y si conoce que si Juan Pedro se descompone en la cola mientras se está vacunando un alguien va a saber Juan Pedro que tiene no, Juan Pedro no es alérgico Juan Pedro es hipertenso y está desestabilizado o es diabético el espacio físico puede ser más grande y debe ser más grande por el volumen de población y por el dispositivo pero el equipo de salud local tiene que estar acompañando porque es el que conoce a la gente y a su vez la gente tiene confianza en esas personas cuando uno arma este tipo de dispositivos tiene que tener actores locales que conozcan a su población porque yo no me iría a vacunar con cualquiera digo esto también pasa entonces la confianza la explicación la de explicarle bueno mira si mañana no te sentís bien estoy en el centro de salud en tal horario esto también hay que poder implementarlo con los actores de cada uno de los lugares porque es el modo de trabajar nuestros éxitos en las campañas han sido la planificación estratégica los actores locales han hecho un esfuerzo y yo siempre marco tenemos un equipo de salud de lujo porque la gente a caballo con una lancha con un tractor con lo que se te ocurra ha ido a buscar a las personas que faltan vacunar sobre todo en el interior de la provincia pero tenemos que darle normativas claras y ya hay que darle algunas explicaciones de qué estamos hablando porque también el personal de salud está bombardeado por las redes y por la misma comunidad que le dice no confío desconfío alguien dice están experimentando nos van a poner cualquier cosa nos van a cambiar la genética digo hay un montón de información que circula que ya es importante que los estemos capacitando creo que el lunes hay una capacitación ya para el personal de salud que tiene que ver con estar experimentando yo hace un mes un mes y pico le hice una consulta por privado a usted por Zoom pero que no se publicó porque venía de dos entrevistas una con el doctor Carballo y la otra con el senador Diana que es médico también y que los dos apoyan el tema de la iberfetina y también me parece que en este último mes tanto San Juan Corrientes Salta es como y en el entorno donde uno está escucha este toma este toma este toma falta en la farmacia habla con los farmacéuticos y resulta que hay una y está bien no hay ningún más allá que del estudio del doctor Carballo no hay ningún estudio hecho con confiabilidad en un grupo importante y que aplique resultados pero por lo menos déme una línea de lo que cree usted que está pasando porque creo creo que lo que está por los ojos yo lo veo y yo como lo veo se lo tengo que consultar no, no, no yo esto nosotros lo hemos propuesto también en el comité de expertos al Ministerio de Salud yo creo que estas situaciones suceden cuando no hay un Estado presente que esté marcando el cómo digo esto es así si yo como Estado digo que no vamos a usar iberfetina lo firmo y lo sello y si digo que lo vamos a usar lo firmo y lo sello y si digo que hay un protocolo para hacer porque hay mucha motivación de los equipos de salud para hacerlo hagamos un protocolo y probemos por sí o por no digo compara la ivermectina con el plasma acuérdate que el plasma fue desesperación de la gente por redes con sus pacientes o variantes graves en terapia para el uso de plasma en etapas terminales y el plasma se demostró que no sirve para ese momento entonces digo me parece que todas las nuevas ideas todas las nuevas desarrollos tienen que estar avalados por protocolos y digo lo mismo para vacunas no importa qué vacuna llegue yo quiero ver del ANMAT la firma del equipo de comisión de comité de expertos que diga que revisaron la evidencia y que la vacuna es segura y que está firmado por el ANMAT para poder insistir en que la gente se vacune no importa si es de Pfizer no importa si es de Oxford no importa si es rusa o china pero necesitamos que haya evidencia y que alguien haya mirado la evidencia tal cual necesitamos evidencia y que alguien haya mirado la evidencia para el ibuprofeno la ivermectina para la carriginina para el suero hiperinmune para las moléculas que están en desarrollo para todo necesitamos la evidencia porque estamos trabajando con gente que necesitamos hacer una intervención y necesitamos saber que lo que le vamos a poner no le va a ser mal y aparte también es necesario ponérselo o no ponérselo Debo leer que una vez que aparezca la vacuna que creo que va a ser la rusa la primera por cómo viene la doctora Andrea Ugoldi no se va a vacunar hasta que el ANMAT o no se va a vacunar o si se va a vacunar una vez que el ANMAT No, nadie se puede vacunar si el ANMAT no apruebe el ingreso de la vacuna sería una irresponsabilidad Tiene toda la información supongo hoy No, pero tiene carpetas presentadas de las tres pero no tiene una definición digo y hoy escuchar al presidente diciendo yo soy el primero que me vacuna también es una irresponsabilidad el presidente debe decir yo voy a ser el primero que me va a vacunar que se va a vacunar cuando el ANMAT que es nuestro ente regulador que está formado por personas de prestigio avale que las investigaciones que hicieron los rusos los chinos Estados Unidos o los ingleses corresponden y por lo tanto la vacuna se va a comenzar a distribuir en Argentina eso yo espero y eso yo espero de mis autoridades nacionales Como siempre un abrazo grande agradecido y por supuesto y por supuesto me vacuno por supuesto me vacuno me vacuno no en la primera línea sino que me vacuno cuando haya disponibilidad porque en realidad en este momento no estoy con pacientes y no estoy atendiendo entonces también creo que si que si se arma un dispositivo por supuesto me vacuno pero si hay otros que tienen que vacunarse primero también uno puede analizar a quiénes vacunan si hay una persona de 57 años que ya fue vacunada por la gripe porque tenía EPOC ya está registrado como para que esa persona no tenga que hacer ningún trámite sino que entre dentro de los grupos de los primeros grupos la respuesta es sí si tiene un equipo de referencia o un centro de salud de referencia la respuesta es no si viene del privado muchas veces la vacuna antigripal nos pasa esto que necesitas la receta del privado pero es altamente probable que esa persona de 57 años EPOC ya la conozcan en algún lugar y es muy interesante lo que vos preguntás porque una estrategia es tomar el padrón nosotros cuando vacunamos por primera vez con padrón a las nenas para vacunas de BPH tomamos el padrón y asignamos un padrón a un infector entonces vos decías bueno toda esta gente se va a vacunar en este lugar si no estaba en el padrón no se vacunaba ahora lo anotábamos revisábamos y después lo buscábamos eso ordenó un montón entonces vos ahí tenés seguro que los que tenés que vacunar son estos porque tenés que pensar que el recurso de vacuna es crítico no van a no van a sobrar dosis van a venir dosis acotadas en distintas tandas porque el mundo está vacunando entonces si vos tenés asignado a un grupo y si a su vez el grupo responsable de la salud de esa gente conoce a esa gente es más ágil por supuesto el sistema de vacunación y después si uno está registrado ya en el sistema o SICAP ya directamente no hace falta pedirle que se POC o no se POC o si es diabético o no es diabético porque ya está incluido dentro de los factores de riesgo probablemente mucha gente no sepa que todos los dispensarios están interconectados y uno yo voy con mi documento a cualquier dispensario de la provincia y saben qué vacuna me puse en los dispensarios sí el sistema es online es la ventaja que tenés un sistema online que uno con una clave de usuario puede entrar de la computadora de tu casa podés entrar con un wifi de alegre libre o pueden incluso los privados yo trabajé muchísimo instalando SICAP en los privados de Rosario y también en algunos efectores de Santa Fe y también trabajamos con el colegio de farmacéuticos de la primera y de la segunda para darle clave y usuario de SICAP para que se entrenaran para que también la vacuna antigripal que se aplicaba por PAMI o la de neumococo quedara en el registro de las personas eso es una hiper fortaleza porque hace también a la confianza de la gente si yo ya te conozco si sé quién sos te imaginas que si empiezo de cero nombre y apellido de tu DNI cuando vos ya lo chequeás y lo tenés cargado te dicen usted es tal perfecto adelante es mucho más rápido y mucho más ágil pero bueno hay que conocer cómo se trabaja en vacunas para poder armar los dispositivos mi respeto mi cariño de siempre y mi agradecimiento como siempre de charlar con nosotros un abrazo grande no, un placer enorme ah, déjame decir algo de la alergia ya que estamos así como enloquecidos viste que surgió a partir de la vacuna de Pfizer que dos personas eran muy alérgicas y que incluso transportaban con ellos unas lapiceras de adrenalina el antídoto de la alergia severa para medicamentos alimentos pero dos personas en 44.000 creo sí, pero digo esas personas se sabían hiperalérgicos y andaban con la adrenalina o sea que son recontra alérgicos cuando nosotros vacunamos siempre y esto lo tiene que saber la población siempre conocemos y las enfermeras están entrenadas en lo que se llama manejo de la anafilaxia que es la alergia severa inmediata que aparece entre 15 y 20 minutos se los entrena en conocer cuáles son los síntomas y se los entrena en las dosis de adrenalina y nunca en mi experiencia he salido a terreno a zonas rurales a dispositivos al aire libre sin la adrenalina y sin el equipo de emergencia que es fundamental pero cuando uno sabe que alguien es alérgico lo que hace es reservarlo y citarlo en un lugar que pueda tener una atención de mayor complejidad nos ha pasado con chiquitos que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca o al huevo que han sido evaluados por alergistas y que ya la mamá sabe que son alérgicos y por lo tanto esos niños con vacunas de calendario los citamos por ejemplo a hospitales al hospital Alacia hablamos con la guardia se los vacuna bajo supervisión se los mantiene en observación y si hay algún evento adverso que ocurre estamos mucho más preparados para resolver en estos realérgicos la posibilidad del riesgo de vida entonces no hay que tener miedo pero también es importante esto que yo te decía de la cartilla parte de la pregunta que los voluntarios tienen que hacer de la categorización es preguntarle bueno usted toma medicación usted está embarazada usted alguna vez tuvo alguna reacción alérgica es parte del triage que uno tiene que hacer y esto también lo desarrollamos para fiebre amarilla cada vez que vacunamos con fiebre amarilla por ejemplo también se pregunta si viaja si no viaja si es alérgico o no si tiene trastornos en las defensas y es un entrenamiento que ya nuestro equipo de salud lo tiene entonces no creo que haya que tenerle miedo a la alergia las alergias existen y hay gente que es alérgico a los alimentos o alérgico a la picadura de insectos y que debe recibir la adrenalina y te cuento la última anécdota cuando fue la campaña de sarampión rubiola tuvimos dos chiquitos en ese momento no se sabía que la vacuna Sabin tenía trazas de proteínas de la leche de vaca y dos niños alérgicos después de recibir la vacuna tuvieron fenómenos alérgicos y su mamá que estaba muy entrenada por el alergista rápidamente sacó la lapicera de adrenalina se le aplicó a su niño y rápidamente el cuadro revirtió o sea que aún habiendo analizado los prospectos y después hablando con el laboratorio no sabíamos que esa vacuna tenía algo de proteína entonces hay gente muy alérgica que su alergista debe darle un carnecito una identificación y explicarle que diga que es muy alérgico y esa gente se vacuna con un circuito diferencial otro abrazo grande bueno un abrazo gigante hasta pronto chau